El agua es fuente de vida, pero contaminada puede ocasionar graves enfermedades. Vea usted las manos de una linda niña que acaba de jugar con sus muñecas. Parecen limpias, ¿verdad? Ahora véalas al microscopio. Lave sus manos antes de comer y después de ir al baño. La salud empieza por la limpieza. La salud empieza por la limpieza.